Música Presenta Gianni para su línea de calentadores de piscina para extender la temporada noche y día Gianni, movemos el agua Pero vamos a ver el pronóstico extendido Mañana, sábado, tiempo estable prácticamente en todo el país Madrugadas muy frías en la región este, noreste y este de nuestro territorio nacional Que pueden llegar a temperaturas de cero grado En el norte promedialmente la temperatura máxima rondará los 24 grados Al abrigo meteorológico, 4 grados promedio la temperatura mínima Con la formación de heladas agrometeorológicas 22 grados aquí en el sur, 8 la mínima, 6 promedialmente en zonas rurales El domingo la situación se inestabiliza porque el frente frío Al cual me había referido momentos antes al analizar la imagen satelital Va a provocar algunas precipitaciones No descarto puntualmente alguna tormenta, sobre todo en la región norte Las temperaturas, no obstante, bastante agradables Las mínimas comienzan a ascender Y el día lunes comenzamos la semana con tiempo estable Temperaturas por encima de los 24 grados, tanto en el norte como en el sur Y las mínimas vuelven a ascender Así que, Nicolás, temperaturas que vuelven a ascender hacia el inicio de la semana entrante Así que, Nicolás, temperaturas que vuelven a ascender